Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Miles de integrantes de por lo menos 15 sindicatos adheridos al Frente Cívico Social bloquearon durante más de cuatro horas centros comerciales, sucursales bancarias y vías del ferrocarril en las principales ciudades, así como casetas de peaje en las dos autopistas de Michoacán. Música A ver, a ver lo que no, a ver. Hubo una gran participación en el puerto de Lázaro Cárdenas, en las casetas de Santa Casilda, de Sirahuen, Panindícuaro, Ecuandureo, Sinapecuaro, los bancos prácticamente del interior de todo el estado, los centros comerciales aquí en Morelia, la vía del ferrocarril, algunas presidencias municipales. Los manifestantes, entre los que destaca el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 18, Colegio de Bachilleres y otros, determinaron los bloqueos para solicitar al gobierno estatal solución a sus demandas económicas principalmente. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Aunque ninguna arteria vehicular fue bloqueada y en las casetas solo se liberó el peaje, la movilización que realizaron este miércoles 15 sindicatos, generó pérdidas económicas a la población por cierre de negocios y suspensión de clases. Pues me afecta mucho porque en primera no me pude ir a cobrar lo que me mandaron mis papás para la escuela, en segunda me cancelaron todas mis clases, los doctores no asistieron a ninguna, entonces pues sí me afectó bastante, pues no sé, me hace gusto que por unos perdamos otros. O sea prácticamente ahí perdiste todo tu día. Sí, prácticamente no voy a hacer nada, me paralizaron en la escuela. Sí, yo trabajo en una comia en el transporte público y realmente pues baja el pasaje económicamente a la ciudadanía, ahorita está por los suelos. Y pues se suspendieron clases por lo mismo, por todo este ambiente que iba a haber. Las más de 3 mil oficinas de gobierno pararon labores y según la CENTE, 80% de las escuelas suspendió clases. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, encabezó una reunión con los líderes sindicales donde se comprometió a iniciar mesas de diálogo con cada uno de los sindicatos para dar respuesta a sus demandas, lo que permitió la disuasión de las movilizaciones al mediodía. Por mi conducto, el gobernador del estado reconoce esta disposición y establece ese compromiso de dar seguimiento a los acuerdos con la puntualidad que aquí se establecieron. Yo estoy seguro que así será para bien de Michoacán. Entre las principales solicitudes destaca el incremento salarial para el Estaspe y la continuidad de entrega automática de plazas anormalistas. En este último caso, el gobierno del estado recalcó que se actuará apegado a derecho. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en coordinación con la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, aseguraron en Zamora a un extranjero relacionado con hechos delictivos cometidos en el estado de California, Estados Unidos. La detención del librado Navarrete Pérez, quien además no acreditó su estancia legal en México, se llevó a cabo en la comunidad de la ladera del municipio antes mencionado, donde se refugiaba desde hace varios meses tras huir de Estados Unidos para evadir una orden de arresto emitida en su contra por las autoridades estadounidenses. De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Justicia en California, librado Navarrete Pérez, de 28 años de edad, tiene en su contra orden de arresto por la Comisión de los Delitos contra la Salud y Transporte de Armas. El fugitivo, quien además intentó hacerse pasar por muerto al falsificar un acta de defunción que asentaba su fallecimiento en San Luis Río Colorado, en Sonora, México, cuenta con varios ingresos a prisión por venta de drogas y pandillerismo, además de acusaciones por introducción de armas a escuelas y disparo de arma de fuego con intención de cometer un homicidio, entre otras conductas ilícitas. Librado fue entregado a las autoridades migratorias para ser deportado y llevado ante las autoridades de Estados Unidos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Alfonso Martínez Alcázar, precandidato independiente a la Alcaldía de Morelia, dijo que la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante el IEM por presuntas irregularidades en su renuncia. El albe azul no tiene fundamentos, ya que su renuncia a dicho partido se realizó el pasado 17 de noviembre, bien fundamentada. Hay un artículo en los reglamentos del Partido Acción Nacional, el artículo 36, que dice que causa baja del padrón electoral al momento en que un miembro activo hace pública su renuncia. Hicimos pública mi renuncia el día 17 de noviembre del 2014. Alfonso Martínez confió en que en menos de los 20 días logre recaudar las 11.124 firmas que requiere el IEM para registrar su planilla y poder lograr la candidatura independiente a la presidencia municipal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.